En 11 ediciones de la Feria de la Salud y yo creo que es un éxito, sobre todo porque cada año va a más, no solamente en cuanto a stands, sino en cuanto a la implantación en la ciudad, en cuanto a visitas de los folabrenos y la folabreña y para nosotros es una satisfacción el que estemos hoy inaugurando esta Feria de la Salud, que ya, como decíamos antes, son 11 las que llevamos en Folabra, que son bastantes. Y agradecer la participación de todas las entidades, asociaciones que han participado en esta Feria de la Salud, como todos los años, y sobre todo aquellas instituciones que tienen que ver con el mundo de la salud, que en definitiva lo que hacemos es concentrar en este pabellón todo lo que tiene que ver con aquellas pruebas médicas que se pueden hacer de forma instantánea y que los vecinos yo creo que agradecen el que lo tengan a mano y, bueno, pues en un periodo muy corto de tiempo son capaces de hacerse pruebas que en otra ocasión tardarían un poco más. Así que yo creo que no solamente es de cara a informar y prevenir enfermedades, sino que también es de cara a facilitar distintas pruebas a los vecinos y a las vecinas. El foco está en la participación, ¿no? Bueno, la clave de esta Feria, el objetivo que se marca desde la Concejalía, desde el Ayuntamiento de Folabrada, es precisamente que las entidades tengan un punto de promoción para que sepan el trabajo que se realiza durante todo el año y que aquellas personas que padecen alguna enfermedad se sumen para tener mayor información y, sobre todo, pues que los vecinos y las vecinas puedan compartir con estas asociaciones y estas entidades pues el trabajo diario que realizan en sus sedes. ¿Ten la prueba de la vista? Bueno, pues en principio lo que me han dicho es que va bien y hoy que me caen 45 tacos, pues es de agradecer. Bueno, pues yo decía que es importante las entidades vinculadas al ámbito de la salud, pero también las instituciones. Contamos con la presencia del hospital de Folabrada, atención primaria y también con la Universidad de Folabrada. Yo creo que todas aquellas instituciones que se van sumando, bienvenidas sean porque le dan calidad a esta feria. Sí que hacer un llamamiento, yo creo que cada vez que hablamos de sanidad, Folabrada tiene una batalla pendiente con la consejería y es precisamente reivindicar en este ámbito el centro de salud del barrio, de los nuevos barrios, del barrio del Hospital Universidad y el Vivero, que llevamos ya muchos años esperando, muchos años reivindicando a la consejería y que, bueno, pues aprovechar este día de celebración, este día, esta feria, esta inauguración, para hacer esa reclamación a la consejería. Es una lucha larga lo del barrio del Vivero, pero ¿hay algo? ¿Se sabe ya algo? ¿No se sabe nada? Yo creo que nosotros lo que queremos saber o lo que queremos ver es la primera piedra allí del próximo centro de salud. Hasta que no lo veamos, lo demás son cantos de sirenas. La importancia de esta feria en las 11 ediciones que llevamos precisamente es esa. Tanto los recursos a nivel asociativo, que personas con determinada enfermedad pueden cubrir quizás el lado más humano, que es el de compartir con personas que tienen esa misma enfermedad todo lo que les puede ocurrir y que muchas veces, bueno, casi nunca las instituciones sanitarias pueden cubrir y ellos lo hacen. Y luego también la unificación que hay entre las instituciones públicas, con tejido asociativo y este año, como bien decía el primer teniente de alcalde, además con la Fundación Rejuan Carlos, la Fundación Clínica, con la que además venimos colaborando desde hace muchos años con el tema de vacaciones en paz para los niños saharauis y bielorrusos. ¿Cuánto público está previsto que venga en estos días? Pues estamos contando, no sé todavía, pero vamos, suelen pasar de decenas de miles por aquí porque la feria ya es muy conocida, es asentada, la gente puede tener también rápido acceso a una prueba de azúcar o a una tensiometría en el ojo, a una desintometría para los huesos, con lo cual la gente lo espera y además nos llama a la concejalía para ver cuándo va a ser, con lo cual se espera que sea un éxito rotundo de gente.